bueno mi gente vean ustedes ven esta casita aquí no se van a imaginar de quién es a ver si se imaginan de quién es yo por primera vez lo estoy viendo lo que escucho acá es que el río está lindo esta es la casita de carlita acá está la casa de carlita y su mamá su papá acá es donde ellos han vivido prácticamente toda la vida pero la gente dirá porque se contradice si ella dice que te decisión y aquí esta es nuestra casa sólo que nosotros estamos ubicados allá porque mi mami es comerciante tiene que madrugar a comprar la venta yo por mi trabajo también entonces acá adesa porque es muy lindo sólo que está muy aislada del pueblo entonces por esa razón nosotros hemos buscado formas hemos buscado oportunidades incluso cuando no te quiera estudiarnos tengo que trasladarnos para allá pero igual acabamos cada semana cuando viene de semana se quedan acá y es que como como dice carlita el trabajo de la mamá es en el verde ya venden en el mercado vende verduras y frutas y no vayan a creer que tiene un gran negocio también unas canastillas desde acá para salir a la ruta una hora vas de parar para el puente zamora y carlita también pues usted ha estudiado así es ella por sus estudios también se le incomoda que le hacía muy difícil el poder así es incluso nos costaba bastante por el invierno porque ya ven ese tío tan lindo y todo hacía desastre entonces no nos dejaba pasar para llegar así la verdad es que carlita a usted la ven en los vídeos pero y la ven bien cambiadita bien arregladita todo eso vea que se expresa bien le gusta la gente como se expresa y dicen bien profesional pero es porque usted ha estudiado pero no sé pero nos ha contado todo lo que su mamá ha sufrido para que para que usted haya podido estudiar así es incluso mi gente mi mamá era comerciante ambulante para estudiar íbamos a vender con ella a todas las casas ahí en el pueblo de igualdad incluso al básico yo no lo pude estudiar plan diario no que lo estudié todo fin de semana porque trabajamos con ella de lunes a viernes vendiendo y ya generaba ingresos para poder estudiarlo usados difícil van si así es y pues ya gracias a dios que me permitió estudiar una carrera gracias también a buenas personas que me apoyaron como yo decía ahorita lo que la gente no saben es que si ustedes verdad todo el empeño que le ponen al trabajo y visitan familias muy necesitadas pero muchos de los que ven los vídeos no saben que ustedes también son personas muy necesitadas hemos enfocado la casa de merce muy bonita porque la tiene arregladita pero es una casita sencilla incluso la casa de barro también va solamente que la tiene igual como esta la tienen repellada repellada verdad con cemento y así es como como vive de carlita cuando yo decidí darle trabajo a carlita o porque sencillo sari fue que me habló de porque yo le había dicho ella si quería trabajar con nosotros y como ella pues por algunos motivos va que no ella que tenía ganas pero no pudo me recomendó usted y me contó la historia de usted todo lo que han sufrido tanta pobreza y por sus estudios como le ha costado me dijo donde vive la mamá tiene que caminar una hora para el pueblo con verduras para poder vender para ayudarle para que estudie y una hora de regreso una mera tarde imagínese con estos calorones agarrar una hora de igualar para acá después de estar vendiendo todo el día es bien difícil sea la historia de ustedes no ha sido nada fácil y creo que por eso es que le ponemos tanto empeño y nos gusta el trabajo que hacemos verdad porque al ayudar a las personas cuando vemos que le envían ayudas es porque nosotros hemos pasado situaciones similares verdad entonces nosotros nos alegramos le ponemos el corazón como dicen porque venimos de ahí o sea hemos pasado al principio usted explicó de que esta es la casita donde se viene a quedar ahora a fines de semana aunque yo ella están ahora radicando en igualdad en una aldea que se llama xinxin está más cerca de igualdad en cinco minutos en tu tú pero es una casa que no le no es de ustedes que en cualquier momento le pueden decir bueno necesito la casa así es incluso agradezco a la familia pastoral la familia para el gracias por ese apoyo que nos han brindado incluso donde estamos ahorita no estamos pagando la casa porque como o sea ellos saben nuestra historia saben que nosotros hemos buscado oportunidades bueno mucho gusto del mercado mucho gusto a usted le tocó vender hoy yo vi las canastas con chile dulce y tomate todo y ahí donde se hace su mamá quién estaba quien está vendiendo porque ella había unas canastas cuando yo fui a las seis y media pero no había nadie solo tenía las canastas bueno pues ahora que conozcan la casita se van a dar cuenta ahora que porque hacemos las cosas con amor por eso es que nosotros decimos que lo hacemos con mucho amor como ustedes saben nos han criticado bastante nos han criticado bastante pero nosotros decimos que a veces nos duele porque si nos duele las críticas nos duelen pero nosotros siempre seguimos trabajando y lo hacemos con más amor porque sabemos todo lo que es vivir así y nosotros cuando llevamos una ayuda lo hacemos con muchísimo cariño porque no es por nosotros sino que por las personas que Dios toca sus corazones y nosotras con el amor que nosotros la llevamos sentimos como que se fuera de parte de nosotras y nos da mucha alegría el poder hacerlo le digo yo a carla que Dios sabe Dios tiene un propósito y Dios sabe por qué nos unió a las tres porque imagínese que nosotros fuimos a una fiesta donde la conocimos a ella donde empezamos y así fue como como fue que nos unimos y yo me siento feliz me siento feliz de poder hacer esto igual la tía igual ella nos sentimos felices de andar juntas y nos unimos y todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor yo por la por la cuando hay personas nosotros hemos hablado verdad de que el canal no se acostumbra a pedir dinero para los que trabajan en el canal pero cuando les han mandado sin ustedes estar pidiendo críenme que a mí me da alegría me da mucha alegría porque yo sé en qué manos está cayendo ese dinerito que les mandan a veces también le mandan 200 quexales que 100 que 300 pero ustedes yo veo como ustedes reciben eso con una alegría verdad porque para ustedes es una gran ayuda verdad es cierto yo les tengo un sueldo verdad y ustedes no pueden decir que yo les pago mal porque en comparación de como pagan y siempre les he dicho esto va a ir progresando verdad yo cada día no cada día pero conforme va a pasar el tiempo verdad quiero que ustedes vayan ganando más verdad y como usted dice nosotros les agradecemos a cada una de las personas que que nos han enviado como dice usted nosotros agradecemos mucho como le digo a la tía con un quetzal que le envían a uno para uno es mucho porque imagínense que a veces uno camina bastante y uno dice voy a comprar una bolsa con agua si no tiene el quetzal no la ponga exactamente y nosotros como hemos dicho siempre nosotros nos sentimos agradecidos con cada una de las personas que nos han tomado tanto cariño porque si nos han tomado mucho cariño les agradecemos muchísimo como usted dice nosotros tenemos un sueldo pero no lo hacemos por el sueldo sino que por amor a las familias que visitamos que les hemos tomado también mucho cariño ellos a nosotros también porque yo estaba viendo un video que todavía no se ha subido del abuelito Rodrigo y solo vio que yo no llegué y él empieza a preguntar por mí empieza a preguntar me toma en cariño uno empieza a preguntar que por qué yo no llegué imagínense yo cuando cuando edito los videos y los estoy viendo yo me pongo a llorar porque digo yo Dios tiene un propósito para cada para cada cosa y digo yo que Dios en donde me puso Dios sabe por qué lo hizo y para mí es una una gran alegría es una gran bendición también el poder hacerlo porque es algo que lo llena a uno como le digo yo a ellas uno no se cansa uno quiere despertar al otro día para seguir para continuar y como les digo yo a ustedes les agradezco muchísimo por ver los videos por compartirlos por dejar esos comentarios que cuando uno los lee lo hacen llorar a uno de la emoción el saber que hay personas en el mundo entero le voy a decir que dicen yo te admiro yo te quiero mucho te felicito sigue adelante eso para mí como les digo yo a ellas es una vitamina es una vitamina que me ayuda a seguir adelante que me ayuda a seguir creciendo porque todos saben que yo antes no hablaba tenía miedo era bien miedosa soy miedosa todavía pero poco a poco voy luchando venciendo todo todo el temor que tenía ahora gracias a Dios soy feliz agradecida con cada uno de ustedes y como les digo siempre no tengo palabras para agradecerle a cada uno de ustedes es increíble el cariño que la gente les ha tomado porque si se han dado a conocer bastante yo por facebook veo que les comentan cuando saludenme a merci saludenme a carlita y los comentarios en los videos ahora que estoy subiendo los videos en mi canal yo soy william cuanta gente comentándoles a ustedes y que están bien contentos y que ustedes ustedes me dan vida media en comentarios yo me levanto a veces a veces me levanto estresada triste todo eso y cuando empiezo a ver los videos de ustedes con esa alegría que ustedes hacen los videos ustedes me tramiten vida media en comentarios cuando yo leí eso yo dije que bonito nos ayuda a nosotros como les digo yo eso nos ayuda a nosotros y nos motiva a seguir siendo así como somos porque nosotros lo hacemos para las personas que visitamos y también para los que están viendo los videos porque hay personas que dicen yo estaba pasando un proceso difícil estaba en depresión y ustedes me alegran el día ustedes son mi motor y es tan bonito eso son unas palabras que como les digo yo lo llenan a uno lo llenan y lo motivan a uno para seguir adelante y yo les agradezco verdad porque la verdad nadie les va a poder decir a ustedes de que yo soy Willy dijo en algún momento que no está contento con el trabajo que ustedes hacen porque se lo digo a todo el mundo lo digo verdaderamente que las muchachas se esfuerzan más de lo que deben de forzar y le ponen ganas a veces me regañan a mi va me regañan con la tía me regañan pero si es temprano vamos a entregar más ayudas verdad entonces disfrutamos cada momento disfrutamos y créanme que estoy muy contento con el grupo que tenemos el cariño que la gente nos ha tomado porque nos quieren yo digo que decía en comentarios tal vez no hay malo que aparece alguien por ahí coladito como dice el dicho nunca falta un pelo en la sopa pero cuando vienen y comienzan malo viene todo el resto a contraatacar y a decirle bueno si no te gusta lo que hace lo que hace Willy lo que hace Carlita lo que hace la tía metichita pues entonces que haces aquí no lo veas y ya porque nosotros los queremos a ellos y que bonito se siente que uno no tiene que defenderse sino que la gente el cariño que le tienen a uno ellos mismos lo defienden a uno así que mi gente miren de verdad son de admirar estas muchachas yo tenía curiosidad cuando pregunté a su mamá cuál era la casita esa de ahí abajo y me dio curiosidad porque pues porque la de Mercy también enfocamos la otra vez y la gente le gustó le gustó porque a veces pues no saben cómo ustedes viven y muchas veces las personas pues nos juzgan nos juzgan sin saber exactamente nosotros siempre andamos con una sonrisa con ese carisma como decía Mercy nuestro objetivo es transmitir alegría transmitir paz y la verdad es que yo le he dicho a ellas que no somos perfectas no tenemos errores tenemos problemas porque todos tenemos problemas todos pasamos momentos difíciles pero yo les digo a ellas que de qué nos sirve andar entregando ayudas y andar todos serias tenemos que transmitirle alegría a las personas porque ustedes saben que las personas que se visitan están solas hay ancianitos que viven solitos si uno llega triste ellos más triste van a estar uno tiene que transmitir en el momento que está ahí un momento de alegría felicidad para ellos y eso es lo que por eso es que ellos nos han agarrado tanto cariño y nos extrañan nos extrañan porque si yo he visto como le digo como dijo Betty yo me hago la fuerte para no llorar porque cuando me recuerdo de todo lo que nosotros vivimos siento ganas de llorar pero ahora quiero cambiar quiero no quiero llorar no quiero llorar yo voy a terminar llorando pero voy a llorar yo voy a llorar yo voy a llorar ay no pero si se emocionan si me emociono me emociono porque yo digo la primera vez que yo vi un video yo decía que que como a usted que que quería algún día conocerlo como le he dicho yo que quería conocerlo y ahora andar andar con ustedes a veces yo veo los videos y digo yo no puedo creer que yo ando que yo ando ahí con ellos que yo ando grabando a veces los videos y es algo que que como le dijo es algo muy hermoso muy lindo ya formamos un equipo verdad si como dice Mercy no somos perfectos todos cometemos errores tal vez en algún video uno no anda del mismo carácter todos los días y tal vez con alguna palabra cruzadita ahí al otro al otro le molestó pero eso es normal en todo trabajo van a haber disgustos de una persona o de la otra pero lo importante es que nosotros sigamos haciendo lo que nos gusta a mi me encanta hacer esto siempre me ha gustado esto de misiones de ayudar a los más necesitados y vamos a seguir ayudando verdad si Dios nos da la oportunidad nuestro objetivo es sobre todo mejorar cada día hacer mejores cada día aprendemos algo nuevo y creo que esa debe ser nuestra misión nuestra visión mejorar cada día y hacer las cosas de la mejor manera y yo pues con todo mi corazón verdad lo digo acá que así como ayudamos a otras personas verdad yo deseo que a ustedes cada día les vaya mejor y ustedes saben de que yo verdad pues siempre les he dicho si el canal sigue creciendo verdad y pues nosotros estamos teniendo éxito en nuestro trabajo porque para mí esto es un trabajo es un trabajo entonces me gustaría que a ustedes también les vaya mejor verdad cada día y puedan salir adelante puedan salir adelante así que estamos contentos estoy contento personalmente estoy contento con el grupo que tenemos hubiéramos creído que la tía estuviera aquí ahora pero no quiso venir hoy andamos acá compartiendo con la familia de Carlita nos invitaron y hemos comido delicioso y ahorita para el río vamos miren aquí está el abuelito de ella listo miren el abuelito de Carlita aunque ustedes no lo crean tiene 85 años y está tan fuerte tan potente como que si tuviera unos 60 50 y algo por ahí es que está listo para ir a bañar así es vamos a ir a bañar ahorita así que para terminar el video les voy a dar una vueltecita a la casa para que vean bien la casita de Carlita así viven humildemente miren esta es la casita de Carlita los que si tienen aquí son mangos los mangos no pueden faltar miren eso y esta familia es tan linda tan humida que acá todas las casas que usted ve acá son de pura familia de pura familia nada más miren pero nos han atendido tan bien que no tienen idea así que mi gente mira como les hablé ellos no tienen casa propia Carlita no tiene casa propia y algún día primero Dios ella va a poder tener su propia casa así que que será que rico huele lo que si tienen aquí es un hermoso río miren y es para ahí para donde vamos nosotros ahora mismo así que con esta hermosa vista los vamos a dejar con este video mi gente muchas gracias por haberlo visto hasta pronto chau la chau chau